¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles nuevamente con todos ustedes aquí en el portal en Teleminio. Esto toca lunes, es día 7. Bienvenidos a este espacio de opinión que compartimos con nuestros invitados que están ya haciéndonos compañía en el plató y que van a ser los que ofrezcan sus puntos de vista sobre alguna de las cuestiones de la actualidad. Es Laureano Bermejo, al primero al que saludo. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de saludar también a Antonio Vallejo. ¿Cómo estás, Antonio? Pues muy bien, un placer. Y a el señor Márquez de Seixalvo. Me mira con gesto... Manuel Herminio, ¿cómo estás? Muy boas. Vamos tirando. Bueno, pues mientras se va a ir tirando, y dame normal. Evidentemente. Exacto. Bueno, vamos con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, bueno, pues a un positivo cambio de tendencia en materia de formación. El número de urinsanos en la FP Dual, es decir, en la formación profesional dual, se multiplicó por 12 en 10 años. En el subtítulo, el elevado grado de empleabilidad alcanza un 90% en algunos casos, según la Consellería de Educación. Tenemos una pequeña fotografía de Manuel Valtar, pues al lado de un grifo en el que vierte agua termal. Ahí tienen esa pequeña fotografía, como decimos, Valtar en el patio del Pazo. Y el titular, se lo leo, el balneario en el Pazo Provincial, el reto estrella de Valtar para el próximo lustro. Nos quedamos ya con el apartado más noticias. En primer lugar, visitas a Aceredo y gasolina más barata, que en Portugal colapsan las carreteras. También discrepancias sobre las licencias, enfrentan a Concello y feriantes de antigüedades. Dos apuntes en deportes. En tercera, el Arnoya no da con la tecla y cae otra vez ante el Silva, por 1 a 0. En preferente, el polígono sigue con su mala racha y cae ante el Pontellas, por 1 a 3. Vamos ya a la fotonoticia del día, que tiene que ver con la festividad del entroido, con los preparativos, pero desde luego muchísimo más reducido en intención y en presencia. Evidentemente, no en voluntad, pero sí todo condiciona. Shinzo invita a recuperar el entroido, el petardazo en la noche del sábado y el domingo farraleiro mostraron en Shinzo las ganas de recuperar el entroido prepandemia en todo Urense. En el pie de foto, dos jóvenes lanzan harina ayer en la Praza Mayor, en una fiesta multitudinaria, sin necesidad de organizadores. En lo alto de la portada, avance el próximo foro La Región, que va sobre automovilismo, con Emilio de Villota como protagonista. En el primer rally que fui a ver, corría Stanislao Reverter, recuerda este hombre. También hay otra referencia deportiva en lo alto del Tejadillo, el tercer cross de Antioquía con Alberto González y María Ferreiro, campeones en el hipódrome. Son los asuntos de lunes, día 7 de febrero del 2022. Ahí está la portada en su conjunto. Nos quedamos ahora con algunos de los apartados de la información. Hablamos de formación, hablamos de formación profesional dual, hablamos también de empleabilidad y todas estas cuestiones. La formación profesional que pasó por tiempos un tanto convulsos y parece ahora que la fórmula dual está encontrando la tecla adecuada para ser útil a las empresas. ¿Cuál es tu opinión sobre estos datos y sobre esta situación, Laureano? Siempre se había visto como la formación profesional como la pobre, la mediocre, la que no valía, la que los estudiantes recorrían a ella cuando no podían optar a ingresar a la universidad. Y yo creo que era una postura muy equivocada, porque de ahí realmente es donde salen los trabajadores. Y la prueba de ello es que ahora estamos viendo que cuando esta gente termina de estudiar o incluso sin terminar de estudiar, ya tienen un contrato encima de la mesa a vida cuenta de la enorme cantidad de demanda que está pidiendo el mercado laboral de trabajadores cualificados, trabajadores de la construcción, fontanería, calefacción, todo este tipo de trabajadores que hasta ahora los empresarios se encontraban con enorme dificultad a la hora de cubrir las plazas vacantes. Y de hecho, en anteriores noticias del periódico habíamos visto cómo estos empresarios necesitan a estos trabajadores y no los encuentran. Entonces yo creo que la formación profesional tiene que abarcar y tiene que cubrir todo ese amplio espectro de la sociedad y tiene que proporcionar a esos trabajadores. Me interesa mucho y me gusta mucho que salgan ya colocados, hay la del 90%, que las prácticas ya se hagan en empresas y encima de que están recibiendo la formación que sean algo remuneradas porque esa gente necesita cobrar y que cuanto más amplios sectores de la sociedad esté cubriendo, como estamos viendo incluso con temas como el termalismo, hostelería y demás, pues mejor que mejor. No era equivocada la medida de fortalecer en gran medida la universidad, pero sí era equivocado el hecho de desprestigiar la FP como se vino haciendo durante mucho tiempo y ahora nos hemos visto que estaba realmente equivocado eso. Muy bien, Antonio. Pues yo siempre fui muy partidario de un tipo de formación como, en fin, muy enciclopédica, muy enciclopédica, que te diera nociones básicas de ciencias, de humanidades, porque eso te ayuda también a ser un ciudadano con capacidad de pensar, etc. Pero en paralelo, en paralelo, hay que dar una formación específica para el empleo. Y yo creo que es lo que le faltaba a nuestro sistema educativo, por donde siempre falló, porque claro, en la universidad se forman una gran cantidad de abogados, una gran cantidad de médicos, una gran cantidad, hasta algún filósofo que otro. Pero eso tiene poca conexión con la realidad económica o en general tiene poca relación con la realidad económica de este país y de casi todos los países europeos. Entonces, esta parte de la formación concreta para el empleo no debería ser incompatible con la otra formación de carácter más global, humanística, enciclopédica, como digo, con carácter general, sin que tengas que ser especialista en literatura clásica, pero algo tienes que saber de eso, porque es muy útil para la vida y sobre todo para la felicidad. En fin, la cultura te lleva también a eso, ¿no? Pero luego tienes que formarte para el empleo y esta es la pata que nos faltaba y a la que yo creo que debemos seguir apostando de una manera rotunda y sin complejos, sin complejos, porque como decía Laureano, parece que es que la formación profesional era una formación de segundo orden y al final esta es la formación que va más directamente al empleo y sobre todo cuando median empresas con prácticas que al final terminan derivando en empleos concretos. De los que es muy necesario... Muy necesario, muy necesario. Está claro. Claro. Sí, bueno, Hermínio. Vamos a ver, compartiendo básicamente lo que acaban de decir los dos contretulios, creo que estamos en un tempo en lo que la tecnificación de las empresas y las profesiones teñen un carácter moito más técnico, moito más complicado que teñan, pues, que se hay 20 años o 25. Por poner un ejemplo, un taller de vehículos, antiguamente, pues, eso, cambiaron arbojías, daron una cosa muy sencilla. O ese te es que ser técnico aparte en informática, te es que tener una base importante. Sí, sí me gustaría, y aplaudo un poco a postura de que a formación humanística, en la que sea en cualquiera profesión necesaria, no que te encuentres solamente personas que saben muchísimo de matemáticas, que controlan muchísimo, pero que teñen esa parte humanística que lle da sensibilidad ante una serie de problemas e de cuestiones. O sea que, en ese aspecto, entendo que así, pero o que sí es importantísimo saber es de que o es un mínimo, un señor que utiliza carpintería, cualquiera persona tiene que manejar un montón de máquinas que están tecnificadas a unos niveles muy altos y que precisa estar mucho más preparado con que era antes que aprendías, digamos que eras un aprendiz y que te ibas formando y que encima teñas como es una especie de desprecio porque no accedías a un carril universitario. Bien, pues, en ese aspecto parece muy positivo. Sí, yo lo que decía antes, por concretar, porque veo que retoma la idea de Herminio, es que yo creo que un especialista en informática, un especialista en motores de aviones, no tiene por qué ser un lego en humanidades, tiene que tener una formación básica también. Claro, porque la formación no solamente es formación para el trabajo. Claro, claro, claro. La construcción de la persona. Exactamente. Para comprender a sociedad. Es exactamente a lo que me refiero. Claro, pero alguien puede saber mucho de literatura y mucho de humanidades y ser un magnífico especialista en lo suyo y haberse formado como especialista para lo suyo también. Si me permites, voy a decir una frase que me utilizaba unos compañeros que teñas, que era una persona que en literatura se ve mucho y decíamos, pero ha hecho un piollo de librería. Porque, al final de cuentas, era todo teoría, pero no había nada de práctica, no había nada de poner las cuestiones en valor, no valor externo, y que sea realmente útil para esa sociedad. Bueno, está claro que sí, efectivamente, provenimos yo creo que todos, o casi todos, de una generación en la que nuestros padres se partían el alma para que tuviéramos estudios universitarios. Por mandarnos a la universidad, claro. Claro, y entonces no conseguirlo suponía también cierto elemento de fracaso. Pero porque suponía un salto de clase, que yo creo que ahora ya no existe. No, no existe, pero bueno, yo, a ver, voy a decir una frase muy cruel, yo estudié en el Instituto de Aponte y entonces al lado estaban los del 12 de octubre, que era de formación profesional, y sigue siendo formación profesional. Y bueno, había una cantinera que decía el que vale, vale, y el que no, para el 12 de octubre. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, había incluso cierta, claro, porque ellos estaban pues haciendo las prácticas y iban con una funda azul. Nosotros íbamos con la ropa de casa. Sí, claro, pues es que es muy importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y concluyo, aquellas personas, algunas de las cuales tengo identificadas y estoy pensando en un par de ellas, son empresarios, tienen mucho recorrido y desde luego en términos laborales y de emprendimiento y todo eso, dan 50.000 vueltas al que suscribe, evidentemente. Claro, claro, pero yo es que soy muy partidario. Pues uno de ellos tiene una pyme que deben de ser veintitantos o treinta trabajadores. Y era aquel rapaz que andaba por allí, que no sé qué, que decía, mira tú, ahora ríete a los peces de colores y están a lo mejor titulados universitarios con máster y todo a 800 euros. Pero yo es que soy muy partidario que los del 12 de octubre tengan la formación del instituto y que los del instituto tengan la especialización de los del 12 de octubre. Claro, es que nos estamos encontrando gente con títulos universitarios, trabajando en supermercados y gente que tiene un certificado de título profesional con un CAP y está con unas buenas nóminas y según sale trabajando. Hablo de la especialización concreta para el empleo y luego la formación general. A ver, sí es cierto que estamos remontándonos a generaciones pretéritas y hoy, gracias a Dios, yo creo que ese tipo de prevenciones hacia la AFP pues están cayendo y si no caen pues deberíamos de derribar esos muros, los famosos muros de la titulitis. Por cierto, que una de las ramas que está teniendo cierto tirón es el de la rama de termalismo, como explica la información y como la ocasión, la pinta en calva que se dice, pues quiero preguntaros sobre termalismo. El balneario en el pazo provincial, concretamente, aparece hoy en la portada del periódico, el reto estrella de Baltar para el próximo lustro, es decir, para los próximos cinco años. A ver, ¿qué te parece esta iniciativa? Cuando estaba leyendo el artículo, vi que Baltar… Hay dos, hay una información y hay un artículo. Pues el artículo… Hay una información y hay un artículo del propio Baltar. Pues el artículo propio de Baltar, cuando hablaba de que el agua norense, el termalismo norense era como el petróleo norense. Bueno, pues sí es cierto, yo creo que es el recurso natural que tenemos adjudicado de manera gratuita, pero me lleva a pensar que a ver cómo lo utilizamos, podemos utilizarlo para enriquecernos, como algunos países utilizaron el petróleo para enriquecerse, proporcionando después otras vías con ese enriquecimiento, otras vías de trabajo, o podemos mal utilizarlo como también otros países lo han mal utilizado. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Venezuela es un país que tiene una reserva increíble de petróleo y sin embargo lo mal utiliza. Yo creo que el termalismo norense es el futuro, es el que puede dar trabajo, puede dinamizar la provincia y la ciudad, entonces yo le auguro mucha buena voluntad y mucha sabiduría para poder utilizarlo bien. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño alto para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte del programa, planteando esta y otras cuestiones a los colegas de la tertulia. Hasta ahora. Bueno, con todos ustedes, está con nosotros hoy Laureano Bermejo, Antonio Vallejo y también Manuel Arminio Iglesias. Preguntaba antes a Laureano y ya respondió sobre la iniciativa del Hotel Balneario que quiere hacer Manuel Baltar en la Diputación y dice que, en la sede de la Diputación, dice que ese es un proyecto complejo, que tiene muchas piezas, ese puzzle, pero que al final todas van a acabar encajando. Y dice que será el reto fundamental para los próximos cinco años. ¿Y qué le parece a Antonio y a Manuel Arminio? Bueno, yo sin conocer más que a grandes rasgos las líneas generales del proyecto de Mario Crecente, a mí me parece bastante bien, que está bastante bien encaminado. Creo que Mario Crecente es un hombre solvente en este sentido. El proyecto que ha diseñado parece que es bastante contenido y bastante adecuado. El sitio es inmejorable. La oportunidad está ahí porque es una de las pocas oportunidades que no se nos presentan a 20 años vista, porque ya tenemos prácticamente el edificio y sería una remodelación. No sé cómo está el tema de la captación del agua. Supongo que este chorro, este grifo frente al que se ha fotografiado Baltar, no es exactamente el caudal que hay ahí, pero bueno, bien, vale para la foto. No se lo grifo da. Es que ahí brota caño libre, ahí brota caño libre, qué barbaridad, es una riqueza. A mí lo único que realmente me preocupa de esto, que repito, en línea general es el proyecto Me Gusta y Me Gusta, la ubicación de ese futuro hotel balneario, más hotel que balneario, aunque el balneario será una parte, o la parte termal será una parte importante de esa actividad hotelera. Lo único que me inquieta es esto que dice el periódico, que es el reto estrella de Baltar para el próximo luz. ¿Cómo de Baltar? El reto estrella de la ciudad. Porque como empiezan los políticos a enredar, nos quedamos sin nada, sin el reto estrella y sin el reto estrellado. O sea que, bien, los políticos en esto que estén para facilitar las gestiones, para facilitar los trámites y que cuando se encuentren con un proyecto interesante y viable, no enreden queriéndose poner medallitas. Por tanto, ni reto estrella de Baltar ni nada. Es una oportunidad para la ciudad. Vayamos a empujar todos en la misma dirección. Por cierto, algo tendría que decir también el Consejo, de lo que se hace en su ciudad. Y de momento no he oído nada. Ya. Manuel. Bueno, antes de hablar del tema de la Diputación, gustaríame decir que levamos muchísimos anos diciendo que Orense Termal tenga un futuro. Segunda cuestión es que para esa especie, para ese tipo de proyecto de futuro, en algún momento comprosa algún terreno esperando a que o plan de ordenación novo que saliera permitiera unha serie de edificacións termales en sitios, concretamente no campo de feira, nunhas naves que antes eran de unha empresa que se chamaba Anusca, que se compraron naquele momento. O sea, quer si decir, y no momento que se iba a quitar de alí o matadeiro, o matadeiro xa sabedes que está valeiro, que non se funciona, e sin embargo, sin entrar en discutir o tema de facelo balnear unha diputación, parece que se nos quere poñelose como única medida cuando o partido que representa eso non é capaz de organizar ou buscar a fórmula de chegar a un entendimento para que o plan de ordenación permita máis espacios semar sitios, non solamente falemos dun balneario no sitio centro, non. Segundo, eu pensaba que o balneario da Diputación podía haber sido na cárcel, dado que ali hai un BIP e hai unha zona que estaba onde estuvo antes o balneario tamén a Casa dos Baños. Non sei se será mellor ou peor, non entro nesa discusión, pero a mín pareceme un pouco que se quere dar eso como proxecto do futuro e que se obie que nos están gobernando son os que están paralizando que exista un plan de ordenación, que foi por culpa de eles que se caiu, que permite que o tema termal que se aprobou no Conselladorense entre todos, este paralizado e non se podía facer nada, nada de nada prácticamente, porque está paralizado o plan de ordenación. O sea, non hai plan de ordenación, que estamos no de 86, que non prevía nada de eso. Por tanto, a mín todo esto parece un pouco foguetería de artificio. Si, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices, eh, es verdad que que en, eh, hay espacios termales a futuro, sobre todo en la orilla del río, en la zona del actual matadero y todo esto, pero esto es a futuro. Yo es que eh, me fijo en este proyecto por la posibilidad real de construirlo y en un cierto tiempo razonable y no, no a 20 años visto y porque además creo, creo, siempre he creído en el efecto locomotora de determinados proyectos. Podemos tener cuatro, cinco, seis, siete balnearios, a lo mejor, pero si hay uno y se crea ese hábito y este, y eso genera un efecto llamada para, porque al final es como los bares, cuando en un barrio hay un bar, está muerto, cuando en una calle hay 300 bares, están llenos, ¿no? Pues yo creo en el efecto llamada de determinados proyectos y este podría ser, repito, siempre que no lo enreden una vez más las administraciones y los juegos políticos. Sí, pero mira una cosa, que a mí hay una cosa que me ha hecho la atención. Hay dos grupos políticos, vamos a descartar democracia ahora en sana porque eso, ni en el grupo ni en nada. Tanto soy como apenas son capaces de llegar a un acuerdo, pasar por encima del actual alcalde y aprobar o plan de ordenación. ¿Qué permite que haya muertas más zonas donde se pueden utilizar ese tipo de cuestiones? Yo, querido Herminio... ¿Y por qué realmente no se pueden poner de acuerdo en ese que es un tema crucial para esta ciudad? Crucial. Yo, querido Herminio, sugiero que tengas paciencia hasta 2003. Este es un mandato... Pues ya veremos. Hasta 2023. Este es un mandato perdido. Ya hay que asumir que es un mandato perdido y, en fin, vamos a ver qué pasa en 2023 porque de aquí a 2023 todo va a seguir con el mismo, en la misma situación actual, en el mismo esperpento actual. Yo creo que, como apuntabais antes, yo creo que tienen que ser como las vías del tren. Tienen que ser medidas paralelas. Por un lado la Diputación y por otro lado el Ayuntamiento y encaminarse los dos hacia el mismo futuro, hacia el mismo plan que es el termalismo. Potenciar por las dos vías. No tienen que estar riñidas. A mí me gusta la idea de que se haga un gran hotel, que sea un efecto llamada, que atraiga el turismo y ese turismo después que esté cuidado con cosas que haga el Ayuntamiento. Yo creo que somos. Sí, perdóname. Ah, pues sí. No, no, no. Yo creo que somos. Yo creo que está todo dito, casi. ¿Eh? Está todo dito, casi. Es que es una sensación muy personal, lo confieso. Es muy tedioso hablar en esta ciudad de termalismo porque al final todo conduce al mismo espacio. Hablar de casi todo, Antonio. Claro. El recurso está y la incapacidad también. Claro. Es decir, si tuvieras mucha voluntad pero no tienes el recurso, no tienes nada, pero el recurso lo hay en muchos sitios. Pero no hay voluntad. Abundante en muchas ocasiones, lo que no hay es capacidad. Hay que reconocer. Hay que darse una circunstancia curiosa. Hubo un pleno, no sé, un momento de acuerdo político entre todos que se aprobó un plan termal y que ahora se olvida de que existe un plan termal y que no se pone en práctica aunque se aprobó en otro momento. Por unanimidad. Por unanimidad se aprobó en el año 2007. Claro. Creo que fue en el 2007. Esa es una contrariedad inmensa. Se aprobó por unanimidad. Yo creo que son muy complejas las unanimidades y sobre todo para decisiones estratégicas como puede ser pues eso. Pues se aprobó por unanimidad y evidentemente al día siguiente todo el mundo puso palos en las ruedas para que eso no fuese. Bueno, yo creo que las cosas que se hacen en esta ciudad, sobre todo en política, no están pensadas para armar la ciudad y para diseñar la ciudad de mañana, de pasado mañana o de dentro de tres años. Están pensadas para el titular de mañana en el periódico. Y después Dios dirá. Sí, porque a lo mejor somos así de superficiales todos. Y me cuento a lo mejor como periodista que tenemos que atender lo inmediato y lo inmediato muchas veces es fugaz. Es fugaz. Quiero decir, seguimos dando validez, pues lo mismo a una decisión de me voy a una ciudad francesa a ver autobuses, que me voy a Bilbao a ver cómo funciona el no sé qué, o mañana hago los mayos como las fallas. Si se va al Sahara nos pone que medio en autobuses. Claro, hombre, es que es muy... Al final, queramos o no, casi siempre venimos a la casilla de salida. Esto es como cuando juegas a la OCA, que hay algunas casillas que te condenan a volver para atrás. Pues cuando te daba la sensación de que algo iba caminando, te caes en algo y te vuelves hacia atrás. No tengo dos autobuses o este hombre está perdido porque no sabe ni cómo funciona el servicio, ni que está condicionado por la forma física que tenga ciudad. Pero bueno, yo creo que... Y perdón que sea muy incisivo en esa historia. Yo creo que es perder demasiado tiempo intentando encontrarle una visita racional. Es decir, bueno, él ha ido allí, ha visto autobuses y le ha sacado fotos. Pero quiero decir, yo creo que a lo mejor sería muy ingenuo por nuestra parte pensar que de ahí va a salir algo. Porque si no sale de la práctica, de la práctica diaria de la gestión pública, no creo que tenga que salir. Yo solamente quería hacer un apunte. Solamente quería hacer un apunte muy breve. Muy breve. Un apunte. Cuando foi do bipartito, Benegá, Esoe, Dios mío, dos gobernos diferentes. Ahora que andan, perdón, a tortazos todos los días, que se autorizan unsos y otros, que se ponen a caldo... Pues señal de que esos aludidos a los que tú aludiste ahora, Manuel Herminio, esos aludidos a los que tú aludiste ahora, que ahora están en la oposición, pues son incapaces de abrir una brecha. Ni subvertir... No todos te den las culpas. Porque los que están en la oposición, hay que en pos de facelo y hay que no en pos de facelo. Eso está claro. Pero bueno, como decía también Antonio, nos queda un año y pico y no va a cambiar nada. Ya hace tiempo ya que me he dado cuenta que esta ciudad va a perder cuatro años, lleva dos años y medio perdidos, queda por perder otro año y medio. Vamos a ver si hay suerte y volvemos a recuperar algo de tiempo a partir de 2023. Mira, hoy hasta hay una cosa, la anécdota que sitúo ahora mismo en Antena como elemento de comentario. Hasta en lo más anecdótico hay que entrar, pero no para construir, sino incluso para destruir o para dejar sin efecto tradiciones, como la famosa Feria de las Antigüedades, que se da cita en la Plaza Mayor, creo que es el primer domingo de cada mes. Bueno, pues ayer el Consejo mandó levantar el chiringuito, porque dijo que no estaban los papeles en regla. No sé si es que ahora, en este año, se empiezan a hacer mal las cosas en ese sentido. Curiosamente, este año, y se estuvieron haciendo mal antes, si siempre se hicieron mal, si ahora este gobierno es el garante de la legalidad y de la pureza administrativa y de la limpieza de sangre, yo solo desconozco. A ver, ¿tú qué te sientas allí como concejal? ¿Qué información tienes? Hay una, según lo que acabas de decir, en la foto portada, pone dos jóvenes lanzan harina, en una fiesta multidinaria sin necesidad de organizadores. Eso fue en Shinzo. Sí, pero lo que voy, sin necesidad de organizadores. Muchas veces las cosas funcionan mejor cuando no se organizan y cuando no están sujetas a estas restricciones. Y yo creo que la feria de antigüedades de los domingos, del primer domingo de cada mes, cada vez se estaba haciendo más grande, cada vez se estaba cogiendo más gente. Y yo soy un partícipe y usuario que iba muchas veces a visitarla y me gusta mucho, y vía que cada vez iba creciendo más. Pues no le pongamos palos, dejemos que crezca. No hace falta reorganizar. Entonces, sí tiene que haber unas ciertas medidas de control, pero no ir de un día para otro y decir, señores, venga a recoger y vamos a cerrar. Porque esa feria cada vez iba creciendo poco a poco, y cada vez más, y con más afluencia de público, y no necesita una organización tan tremenda. Laureano, tú eres concejal y tienes que hablar con cierta prudencia, pero aquí tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que no faltan muchas cosas por destruir, porque se han destruido muchas a lo largo de dos años y medio, pero las que quedan por destruir solo tienen año y medio para destruirlas. Bueno, ahora es la feria de antigüedades y mañana será otra cosa. Bueno, no sé, a veces todo que... Este que es un elefante que entra en una cacharrería, rompe todo, ¿no? Y además hay argumentos que son peregrinos, que son, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o 5.000 euros que valdrían todos los premios que se dimitan en Ourense, ¿no? O los 900 euros que lle dan as socios culturales, o lle daban, ¿no? Y eso todo era para forrar cuartos y se dispara, disparanse o tema municipal de gastar cuartos en un montón de asesores personales que ten este individuo. Herminio, yo pongo... No sé si valen para algo. Herminio, pongo siempre un ejemplo. No estando todavía en la alcaldía, estaba en la oposición, el señor alcalde actual montó un número impresionante contra la banda de música. Sí, sí, sí. Consiguió que desapareciera de la banda de música y la banda de música nunca más volvió a aparecer. Por tanto, fin. ¿Y qué se ha conseguido? Nada, nada. ¿Que no tenemos banda de música? Que hay que llamar a los de... ¿Qué creéis que se puede conseguir quemando el... Haciendo como era lo de las fallas, pero al revés, en los mayos. ¿Quemando mayo? Nada. Claro. El Museo Municipal, pues ahora lo cierro, ahora lo cierro, al final desaparece. Lo último que se oía era que... La moti desaparece. Las cuatro denominaciones. ¿Cómo se llama? La Universidad Popular desaparece. Ya veremos si alguna vez recuperamos la banda de música y todo lo demás. Yo creo que no. No, porque es difícil recuperarlo. Claro, claro. Difícil recuperarlo. Por tanto, fin. Atila lo que hizo es que cuando pasó y destruyó todo, cambió la civilización. Pues a lo mejor tenemos la suerte de que va a cambiar la civilización. Mira, las instituciones... Otra cosa no espero. Las instituciones tienen que tener un prestigio. Y a veces en Santiago de Compostela, en Coruña, donde tienen una serie de festivales, de cosas fichas, que veña a quien veña a gobernar, eso no se toca. No se toca. Y teñen ese prestigio que lle da a toda a ciudadanía. No solamente os que votaron a aquella parte u otra parte. Pero aquí eso no existe, porque esta persona, pues ten un concepto cultural extraviado completamente, o escaso, por decir nulo. Y después él es como un neno pequeno que se quiere hacer notar de que va alcalde. Y que es el que manda. Bueno, pues hasta el 2023. Deixémoslo ya. Exactamente. Hasta el 2023, como dice... Hasta el 2023, sí. Joder, como mínimo, ya veremos. Como escribe Dante en la Divina Comedia, abandonad toda esperanza. Yo la tengo abandonada hace ya mucho tiempo. Abandonad toda esperanza, si es que esperanza puede ser un cambio en ese sentido. Ha sido un placer, Laureano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Un placer. Y gracias, Manuel Herminio. Hasta la próxima. Hasta siempre. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana a charlar un ratito en torno a la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigo. Continuar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. .